¿Vieron cuando uno tiene ganas de ver un anime sin ni siquiera saber de qué trata? Bueno, hice eso y la verdad, la sorpresa fue muy buena. Todo comienza en un día lluvioso en una ciudad de Estados Unidos, con nuestro protagonista quien recibió una carta con una imagen de un niño, a lo que lo hace... Bueno, vaya a saber por qué, pero ahora nos pasan al pasado. Está el de la foto y también nuestro protagonista. Justo uno de los chicos, Corteo, se tenía que volver a su casa. Con la isla de su amigo, los hermanos aprovechan a esconderse, ya que venía su padre. Eso era por un juego que ellos tenían con él. El padre apenas entra, los empieza a buscar, pero lo interrumpen tocándole la puerta. Eran unos conocidos que él tenía. Ellos estaban ahí para avisarle. La atención en la casa corta al aire. Ellos estaban ahí buscando un libro que el padre tenía. La madre no aguanta más la situación y se desespera. Pide que todo se detenga, pero la golpean, a lo que uno de los niños sale del armario para abrazarla. Y el padre no se puede quedar de brazos cruzados. Todo mientras el prota, ve por el armario. Y ahí es cuando sucede lo que... Y ahora simplemente encuentra la oportunidad y escapa. Corre hasta la casa de su amigo, quien le da refugio por esa noche. Y por la mañana siguiente bien temprano vuelve a lo que era su casa, pero había sido incendiada. Todo para ocultar las pruebas. Y así empieza el anime. Anime de venganza en la época de la ley seca de los Estados Unidos, donde la mafia gobernaba las ciudades. Siete años después vemos a Corteo, quien estaba preparando whisky de manera ilegal para poder pagar sus estudios. Por ahora ese alcohol no se lo vendía a la mafia, lo que ocasionalmente le traía algunos problemas. Y también vuelve nuestro protagonista, Angelo, que aparece de la nada siete años después y con un nuevo nombre, Ávilo Bruno. Él le propone al Corteo de vender su whisky casero. Corteo duda un poco pero confía en la palabra de Angelo. Y con eso se van a una parte de la ciudad llamada La Isla, donde se encuentran con el dueño del bar. Y también con dos personas más que estaban tratando de vender alcohol. Pero a todo esto aparece este tipo, llamado Fango, quien era de la familia Orko. Y estaba buscando a Nero Vanetti, que él había robado y, coincidencia, es quien busca al prota. Ya que los Vanetti habían matado a su familia. Bueno, volviendo, se arma un desmadre y a Fango... bueno. Con eso logran escapar con estos tipos, que les interesó el whisky que ellos vendían. Los llevan para hablar de negocios y sí, este de la barba era... Ya con esto se empiezan a ganar un poco de confianza con la familia Vanetti. Les empiezan a vender y a participar de algunos eventos de su familia. Hasta que le proponen a Bruno si quería formar parte de la familia. Pero para eso tenía que matar a Fango, ya que los Orko habían matado a uno de los suyos. Y así comienza el plan. El prota junto con otro más se van para donde se encontraba Fango. Lo intenta matar pero se les escapa. Y en eso logra noquear a uno que lo llamaban serpiente. Quien vano Clemente, o sea, este tipo, reconoce que fue él quien mató a su compañero. Con esto se lo llevan a la tumba de su compañero y entonces... Y todo porque los involucrados en matar a su familia fueron... Bueno, ahora se tiene que crear una coartada. Bruno se crea la historia de que serpiente se había liberado. Había matado a Vano y él después mató a serpiente. Pero el cadáver no estaba. Entonces Nero le dice que sí o sí tiene que traer el cadáver de serpiente si no lo iban a matar a él. Después de buscarlo por unos contactos que tenían, se sabe que había sido vendido el cadáver a uno de la policía. Que después iba a vender el cuerpo a la mafia. Logran encontrar el fiambre y ahora Nero estaba más tranquilo. Pero a todo esto llega Fango al edificio. Y se encuentra con todos ellos. A lo que ya sabemos cómo termina eso. Volviendo después de un día largo, el hermano de Nero, Frate, los encuentra en el camino. Y le advierte a Nero que estaba en la vista de los orcos. Por todo lo que estaba pasando. Entonces tenía que irse un tiempo de la ciudad y pasar desapercibido. A lo que a esto se le une a Vilo, con la excusa de acompañar a Nero. En el transcurso de su viaje van pasando por algunos lados. Y se encuentran a la gente algo particular. Llegando a una zona de acampada, empieza a caer la tarde. Y tenían que preparar su campamento. Cuando ya era de noche y estaban reunidos en una fogata. Nero le cuenta de su primer trabajo. Lo que él dice. Sí, esto al proto lo va a recordar. Ya que en la carta solo se mencionaron a tres personas. Al día siguiente pasan por un pueblo. Y se van directo para el bar clandestino. Nero como no tenía dinero, piensa en algo. Mientras tanto, el comisario detiene a este tipo raro. Que tenía... Nero en el bar venía ganando. Hasta que cruzapó la puerta a este tipo. Que al parecer estaba buscando a Nero. Y entonces... Y Nero saca su técnica especial para escapar. Él no se iba a detener ahí. E iba a seguir buscando a Nero. Bueno, capaz si vaya para... Bueno, no se levantó. Aún así logran escapar. Logrando irse a un granero que estaba en el medio del campo. Pero Abilio sabía de que este tipo raro iba a llegar tarde o temprano. Ya que tenía un perro de casa. Llega la hora donde él da con ellos. Se dan unos putazos. Pero Nero consigue tirarlo por un cuchillazo. Salen del granero. Y los estaba esperando a alguien con un rifle. Y entonces... Eso estuvo bastante cerca. Ya más relajados se van a un restaurante. Para que Nero haga su llamada habitual con Barbero. Allí le pasa toda la información de lo que estaba pasando. Le cuenta que los suercos querían hacer una alianza. Y que todo esto se estaba encargando la otra mafia. Los Galacia. También a Fango lo habían echado de los suercos. Y enseguida con eso Nero pensó en volver. Pero Barbero le dijo que no. Antes de eso se tenía que reunir con él en la destiladora. Allí se reunieron con Barbero. Y también con Corteo. Que estaba trabajando para ellos para fabricar su licor. El Lawless Haven. Ya con todo al día. Nero y Bruno se van para la mansión Manetti. Cuando están llegando Nero ve algo raro en el lugar. Y ahí es cuanto. Por suerte uno de la puerta era de ellos. Y pudieron escapar. De ahí van a una zona del puerto. Donde se podían esconder. Pero no por mucho tiempo. Ya que las tres mafias los estaban buscando. Y ahí es cuando Bruno se le ocurre una idea. Muy cerca de donde estaban se encontraba la isla. Donde estaba Fango. Atrincherado para que no lo mataran los orcos. Aprovecha una oportunidad. Y a Bilio agarra un barco. Y se va junto con Corteo. Para negociar con Fango. La propuesta que les da a Bilio era. Eso a Fango le interesaba mucho. Y a Bilio mintió. Diciendo que Nero tenía un plan para poder lograr eso. Y así sin más. Empiezan el plan. Van directo para la boca del lobo. El restaurante de Don Orco. Este plan tan arriesgado lo hicieron para ofrecerle su whisky. Con el justificativo que con eso iban a ganar la ciudad. Y que Nero no quería saber más nada de la familia Vanetti. Don Orco accede. Y se van para la destilería. Antes de que pudieran entrar. Nero y unos hombres de Orco revisan el lugar. Mientras que el Don habla con a Bilio. Y aquí es cuando Bruno le dice toda la verdad. Para que pudiera confiar en él. Apenas entran no había nada raro. Pero decían disparar a unos barriles. Por cierta desconfianza que tenían. De ahí sale uno y comienza una redada. Pero en ese momento a Bilio aprovecha para. Nero Vanetti. Estaba esperando. Ahora con otro Vanetti muerto. A Bilio brinda con Orco. Para poder hacer tratos con él. Sí. Todo esto era parte del plan. Y lograron poner a Don Orco frente a Fango. Para que juegue un ratito con él. Ahora con eso Fango se hace cargo de toda la organización de los Orco. Y para celebrarlo lo hace con los altos cargos. Todo preparando una rica lasaña. Algo que ellos pensaban que estaba envenenada. Pero... Con los Orcos fuera de juego. La cabeza de Nero podía estar un poco más tranquila. Pero ahora tenía que volver a su casa para poder encargarse de lo que estaba pasando allí. Ya que todavía lo buscaban a él como traidor. Todo esto por algunos conflictos que tenía con su hermano Frate. Y su cuñado Ronaldo. Cuñado que también es de otra mafia. Los Galassia. Pero no vamos a entrar en mucho detalle. Los hermanos tratan de solucionar las cosas. Sale mal. Intentan matar a Frate. Pero le pegan a Ronaldo. Ronaldo intenta hacer que Nero vaya a hablar con él. Pero Ronaldo no va. Y manda a Bilio. Y la hermana... Ya con eso Nero puede volver a su casa y encontrarse con Frate. Para tener una charla. Pero termina en... Después de toda esta situación los problemas no iban a acabar. Ya que Corteo intentaba negociar con Fango para que mataran a Nero. Todo para que a Bilio pudiera salir de la mafia. El trato que se había hecho era si Fango mataba a Nero, Corteo le iba a dar la fórmula de su licor. Tras algunos intentos fallidos de matarlo, los Vanetti creyeron lo más lógico. Que tenían un soplón entre ellos. Y estaban en alerta de encontrarlo. Hasta que Fango le pide a Corteo que lo vaya a visitar. Cuando apenas pasa por la puerta le da un trago de un licor que casualmente tenía el mismo gusto que el suyo. Eso fue por unos arreglos que tuvo con un policía que tenía la fórmula. Por lo que ahora a Fango no le servía más tenerlo a Corteo. Y ya saben que puede llegar a pasar. Pero por suerte lo va a dejar vivir. Pero llama a Nero para contarle quién es el verdadero culpable. Y ahí solo encuentra... Desesperación. Y le da como puerta que no cierra. Pero lamentablemente Corteo termina con los Vanetti en contra. Ya que uno de los matones de Fango se había pasado de bando. Y era un informante de ellos. Cuando cae la noche, Abilio estaba preparando un plan para poder soltarlo y sacarlo de la ciudad. Pero cuando llega... No se sabe bien qué pasó, pero Corteo logró escapar. A lo que bloquearon todos los accesos de la ciudad para poder encontrarlo. Exhausto de los días que estaba pasando, Abilio llega a su casa. Tiene una llamada y sí, era Corteo. Pero estaba bajo amenaza. Y le dice que para liberarlo tenía que matar a Nero. Mientras tanto, algo pasaba en la familia Vanetti. Como el don Vincent Vanetti estaba enfermo, decide dejar a cargo a Nero, convirtiéndose en el nuevo don de la familia. Como también Abilio descubre quién estaba detrás de las cartas. ¿Anta d'antana? Sí, también tenía retenido a Corteo. Y ya sabemos por cuáles eran los intereses que él podía llegar a tener, por lo que él quería tener a toda su familia muerta. Con estos cambios en la familia deciden que alguien tiene que ir a una misión para ver a los Galacia en Chicago. Todo para lograr un tratado de paz y también poder destruir el licor por esa zona. Y esa misión lo hace el prota. Pero él aprovecha ese viaje para... Con esto Corteo logra escapar e ir a la vieja casa que tenía Abilio lejos de la ciudad. Allí pasan unos días de los más tranquilos que podían haber tenido. Pero llega el día y Abilio tenía que partir para Chicago. Y después volver para su venganza. Volviendo a la mansión Vanetti, casi todos estaban algo intranquilos. Ya que habían pasado ya varios días sin información de Abilio y del trato. Y tenían miedo de que el prota los hubiera traicionado. Pero aparece de la nada. Y lo hace con buenas noticias para los Vanetti. Ya que logró que se pudieran reunir con el don de los Galacia. Para poder cerrar un trato formal. Igualmente, pese a las buenas noticias, Barbero seguía desconfiando de Abilio. Tanto así que saca su arma para amenazarlo. Pero sucede. Lo intentan hacer que hablen, pero él no iba a decir nada. Hasta que Nero se harta y ordena que lo ejecute. Y el arma se la da a Abilio. Se estaban haciendo muchos preparativos para la reunión de los Vanetti con los Galacia. Como también desde la sombra estaba actuando el tío Ganso junto con Abilio. Para poder eliminar a Vincent y a Nero. En el plan también estaban con unos miembros de los Galacia. Con una única condición. Que no le pasasen nada a su don. Con eso llega el gran día. Donde los mafiosos estaban reunidos viendo una obra de teatro. Para el cambio de turno de los guardias aprovechan para hacer su primera jugada. Pero había uno que no se iba a mover. A lo que se tienen que encargar de él. Pero por ser varios atacándolos es bastante duro. Y se termina encargando a Abilio. Con la mala fortuna de que lo encuentra Barbero y Tigre. Tras extorsionarlo, leen la carta que tenía Abilio. Lo llaman al tío Ganso para poder contarle la situación. Y que haga algo al respecto. Y lo primero que él dice es que también lo llamen a Nero. Cuando Ganso se reúne con Barbero. Apenas entra, Barbero se vuelve loco. Diciendo de que no puede ser que Abilio siga vivo. Pese a todo lo que había hecho. A lo que saca su arma y entonces. Cuando Nero logra llegar al lugar. Abilio ya se había escapado. Entonces el tío se crea una coartada. Y le entrega la carta de venganza. Apenas la termina de leer. Sabía de que tenía que encontrar Abilio. Ya que iba a ir detrás de la cabeza de su padre. Nero corre en su búsqueda. Pero Ganso le dio otra dirección al Aqualip. Y entonces Abilio va a parar. Desde el lado de enfrente Nero ve todo. Y ahí es cuando Abilio le revela que en realidad se llamaba Angelo Lagusa. Y que estaba ahí para vengar a su familia. Y entonces. Los Galassia al ver esta situación entran en acción. El tío Ganso también la palma. Y Vincent bueno. Angelo es puesto en custodia por el nuevo don de los Galassia. Que esto le vino excelente. Y de paso estaban haciendo una guerra en la ciudad para exterminar a todos los Vanetti. En eso Nero consigue la información de donde estaba Angelo. Y lo secuestra. Angelo justifica que no lo mató. Porque él quería que pasara por lo mismo que él sufrió cuando murió su familia. Y así es como empieza su viaje. Como si no hubiera pasado nada. Hasta que llegan a la playa y vemos que... Si, con esto termina el anime. Y hasta con una pequeña reflexión final. Que la venganza no sirve para nada. Ya que lo único que se puede lograr es destruirse a uno. Y al entorno que a uno lo rodea. Y si, nos deja este final algo raro. Pero que le da su toque de duda. Si les gustó, dejen su licazo. Y hasta la próxima. Adiós.